¿Qué es Melgar? ¿Qué es Melgar? ¿Qué es Melgar? ¿Qué es Melgar? Yo vengo jugando en Melgar desde los 5 años. Nunca, tampoco jugué por otro equipo. Siempre de chivalito jugué en Melgar, ahí hasta que empezó el torneo centenario y ya lo hicimos de manera un poquito más profesional hasta que ya subí a la reserva. Siempre lo veía como un sueño y quizás a uno no se le pasa por la cabeza en ese momento que lo iba a lograr, pero con la ayuda de Dios y con un esfuerzo, con un esfuerzo extra, yo creo que se pueden lograr las cosas. Sí, el profe Marco sí era un poco semejante al que plantea el profe Néstor ahora. Fue una base muy importante que me brindó el profe. Fue demasiado importante en el ámbito futbolístico y en el ámbito mental. También lo que me proporcionó el profe Marco, el profe Adrián y es lo que me permite estar ahora manteniendo y tratando de luchar un puesto ahora en la Liga 1. Sí, yo creo que en la selección te ven de acuerdo a los partidos y cómo rindes en tu club. Es la base para que puedas seguir siendo convocado. Y bueno, fue bonito, fue sumar una nueva experiencia con nuevos chicos de mi categoría y seguir manteniendo el nivel para que a futuras convocatorias siga estando ahí. ¿Y en la selección tiene diferencias? ¿Cómo lo ves? Sí, 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 obvio, tienen diferencias, no son el mismo juego y como lo comentó el profe en la selección me dijo, un jugador inteligente y profesional tiene que adaptarse a distintos modos de juego en distintas circunstancias cuando vaya a selección y cuando juegue en su equipo.